Con este contrato básicamente vamos a trabajar en dos vías, lo que es el mantenimiento programado y el mantenimiento no programado. En el mantenimiento programado se van a afrontar lo que es el asfaltado de todas las vías, aceras, alcantarillado, se van a incluir ya lo que son las papeleras, bancos. Entonces no solo se van a hacer el mantenimiento de aquellos bancos que se rompan o estén deteriorados, sino que se van a recolocar, a poner bancos nuevos. Hemos ampliado un contrato de 2 millones anuales a 5 millones 400, a 4 años con un incremento de personal significativo para poder acometer todas las obras necesarias y el mantenimiento de lo que son las vías y las plazas públicas de este municipio. Es una de las principales novedades que tiene este nuevo contrato, garantizar que el casco siempre tenga personal y recursos para poder acometer el mantenimiento o los imprevistos y urgencias que puedan surgir tanto en el casco como en toda la laguna. Pero hemos garantizado ya por fin tener personal siempre disponible en el casco. No recuerdo muy bien la cifra, creo que son 38 personas las que se exigen como mínimo en este contrato. Es un contrato que, como he dicho antes, llevamos esperando mucho tiempo y que por nuestra parte estamos muy satisfechos porque con ello sí queremos garantizar el correcto mantenimiento de nuestras vías y plazas. Lo mismo ocurre con las papeleras, salvo en el casco. En el casco, como es patrimonio, tenemos que mantener unas características determinadas y no podemos cambiarlo sino siempre mantener lo que está o que sean de las mismas características o iguales. En lo que respecta al mantenimiento no programado, pues es muy ambicioso y es una apuesta importante por este ayuntamiento para poder afrontar todos los imprevistos que surgen a diario y todas las urgencias. Pero no solo eso. En este nuevo contrato está disponible y se pondrá a la empresa que salga adjudicataria un teléfono donde todos los ciudadanos pueden llamar para informar o presentar las quejas o reclamaciones que crean pertinentes y poder ser más eficientes y sobre todo más rápidos a la hora de solucionar cualquier problema, cualquier bache, una baldosa que se haya roto, una acera en mal estado, pasos de peatones. Todo eso ya gracias a este contrato lo podemos afrontar con una mayor seguridad y sobre todo mayor garantía.